Y este es el tema para que lo baile todo Tlaxcala, para que te de San Martín, para el changuito, la rumba famosa. ¡Echale sabor! ¡Sabroso! ¡De la rumba! ¡La rumba famosa! ¡Y ahora sí! ¡Que baile Tlaxcala! ¡Cum-cum-cum-cum-cum-ya! ¡Para Dexar TV! ¡Sueve! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Los sabor! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Niña de cristal Ese micro goto sin patas es gato Ese kit de samurai que nos recorro Ese yo es el 7, 7 kilos El alto mosquí Bancho, mago, tres, doce Pan, 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 pan ¡Ah, qué chulo tema, eh! El mago ¡Hátala a bailar alto! ¡Báilelo, licenciado! ¡Que bailen los músculos! ¡Órale! ¡Hátala a bailar cometi! Imaginaria Plus El mago Toda la famosa Giovanni Sanmiguel ¡Qué función! ¡Y han llegado el famoso Letras! ¡Echo el famosazo, papá! Pap, 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 pap ¡Diavoy a singing! Ven por tal lugar hoy venimos a bailar Al hizo su方 El mago Esta noche, locos barrios de San Juan de Tepa Es el buey que es mejor, es paquitos, el champo El tío no hay dos, el hueso El güero y el canuta y el ratón en centro Ese diva perro ocho gordo Cung, 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 ya El dominico y el moicanito El santo y el tan mal, la chica cumbia mera Mi chica cumbia mera Echa la cachita perro Cung, 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 ya Para mi chica cumbia mera Fon, 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 fon Sablaso ¿Qué? 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 Ya nos acompaña la pequeña chiquichón Sablaso Ya llegó ese choque, es el bodote sin almas Las manos y ese oso yanqui a la chino Ese choque y los chamacos se se ve ¡Báilo! ¡Hátalo a bailar, Lombardi! Esta noche, para Juanito ¡Hátalo a bailar, mi compañero de transporte San Luis! ¡Famososo! ¡Fon, fon, 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 fon! ¡Hátalo a bailar, mi doble S! Esta noche Desde San Martín, de su meluca Ya llegó mi banda que rifa Esta noche con la voz de Kiss El más poderoso Todos los chicos revelan, son locos, M.I.X. Los chamacos, tres, dos, sí Ese trujillo Siempre Siempre ¡Fon, fon, 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 f ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan Palma, el masco de ojo, allá en la cantina, vendiendo por aguante para el café, esa famosa Mari, mi doble S, que, 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 eso, y ya llegado de San Pedrito, toda la bandota ostigosa, mandito de los amigos, ya llegó ese puch y de esa y en mochilas, el minuco piqui huicho de mi cabeza, esa hermosa Jenny, Izzy, Valeria, Danelo, Lupita, todos mis tan amigos, gracias, poco a poquito vamos a ir mandando saludos para todos, para toda la bandota que nos acompaña, gracias, mi chico Revelación Loco, CMX Primos Candela, y la banda que quiere la playera. Esta noche la chica con mi ambera de regreso, ya llegaron las hermosas Queens, SM, mi hermosa Londra, y mi hermosa Jessy, ya llegó mi pequeña Alexa, ok, eso, rápidamente porque el tiempo es la primera premia que viene más adelante, sonido poblano, también que viene mi Aijau Chuchito, mi Chuchito desde Hidalgo, y su DJ, ¿dónde anda el DJ? Entre primos y amigos en la sesión hicimos la T14 y nos pusimos Cristian, Gocito, Yael, Neri, Gose, Niños, Salpiqui, Giovanni, Trapatoni, puro famoso, para los más poderosos, mis asianes de sabor, morrego, muñeco, looky, gatito, peluche, famoso H, perrito, la familia poderosa, sí señor. Vámonos porque el tiempo apremia, y esta es una rola para que se motive la banda, para todo San Padrote del Monte, para la bandota de la bella Rusia, mi compadre que nos acompaña el famoso Dino, ¿dónde andas Dino? Para el Dino, que nos acompaña a grandes seguidores de la Rusia, para todos mis pequeños colonieros, ay wey, sí se vinieron, la gente que estuvo allá con nosotros por Cholula, Las Caloncico, la gente de la banda es esa, pequeño coloniero, Talibán, el puñal, Pelón, Ramírez, Gani, Naye, para Yeke, York, Kura, Chiri, Melvin, Lobo, Yoni, Alexis, para Pelón, para Macuil, para Álvoro, para Suri, para Meri, para Gano, para Negro, para Jerry, para Gange, para los pequeños colonieros.